Bailando, la pasoría bailando, con la madera rebotando, y aquí no tengo a bailar. Bailando, la pasoría bailando, con la madera rebotando, y aquí no tengo a bailar. Bailando, la pasoría bailando, con la madera rebotando, y aquí no tengo a bailar. Bailando, la pasoría bailando, con la madera rebotando, y aquí no tengo a bailar. Bailando, la pasoría bailando, con la madera rebotando, y aquí no tengo a bailar. Bailando, la pasoría bailando, con la madera rebotando, y aquí no tengo a bailar.